No puede haber pacto de Estado si antes no hubiera habido aquí una ley pionera, controvertida por cierto en su momento, que nos puso a la vanguardia en la lucha por la igualdad. Por eso era más obligado que nunca que después de todos los años de gestión de esa ley, esta región vuelva a ser la más avanzada en la lucha por los derechos entre hombres y mujeres en España. Tenemos más obligación que ninguna comunidad autónoma y por eso que no tengan ningún temor, no solo podemos demostrar lo que han subido los fondos en los programas de prevención en estos años, sino que en la medida en que se establecen derechos, se establecen novedades, se amplía el espacio de protección, independientemente de lo que diga la ley de presupuestos, nunca podrá faltar dinero para la protección de esos derechos que son además recurribles ante los tribunales. Señora Martínez.